hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a mi canal hoy les voy a compartir cómo preparar unas deliciosas y nutritivas panquecas con el bagazo o la fibra que extrajimos de las frutas y vegetales del vídeo anterior de la bebida energética si no lo has visto te dejo el link arriba y antes de finalizar también les comentaré cuál será nuestra próxima receta así que te invito a que me acompañes hasta el final si no te has suscrito te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo comencemos primero veamos los ingredientes tenemos las fibras de las frutas y vegetales harina de trigo con polvo de hornear zanahoria sal y huevos las cantidades lo dejo en una ficha al final del vídeo primero vamos a rallar la zanahoria lo rallaremos con el lado finito del rallador este es opcional es únicamente para agregar otro ingrediente y aprovechar de sus nutrientes así que dependiendo de su gusto lo podemos colocar o no y una vez listo lo colocamos en un bol colocamos los bagazos o la fibra los huevos la sal y la harina de trigo con polvo de hornear lo vamos a mezclar hasta que esté totalmente integrado los huevos para esta oportunidad es indispensable ya que el principal ingrediente para esta receta son las fibras y las fibras se sueltan con solamente harina de trigo es casi imposible de poder unirlo por eso es importante colocarle huevo para esta receta lo dejamos reposando por unos 10 minutos aproximadamente para que se termine de integrarse totalmente en este momento preparamos la salsa que vamos a acompañarlo es una salsa especial delicioso para acompañar este tipo de panqueca salado y para ello necesitamos azúcar salsa de soya agua y un poco de maicena o almidón de maíz las cantidades igualmente lo dejo en la ficha al final del vídeo en un sartén colocamos aceite la salsa de soya y el azúcar lo revolvemos un poco para que se integre y el azúcar se disuelva y cuando éste esté burbujeando entonces agregamos el agua mientras la salsa vuelva a hervir entonces diluimos con un poco de agua el almidón de maíz este nos servirá para espesarlo y una vez hirviendo colocamos poco a poco esa agüita de almidón de maíz la idea es que la salsa esté un poco espeso pero no demasiado ya que al enfriarse se volverá más espeso aún más o menos como este espesor estará bien lo dejamos a un lado enfriando mientras tanto en un sartén colocamos un poco de aceite mientras lo calentamos lo expandimos por todo el sartén y luego colocamos la mezcla con la ayuda del cucharón lo vamos a expandir tratando de que la panqueca quede finito esto lo vamos a cocinar a fuego medio y cuando veamos que la parte de abajo ya esté bien consistente y un poco tostado entonces lo volteamos al voltearlo en unos 30 segundos estará listo y repetimos nuevamente la operación para hacer la segunda y listo tenemos nuestro desayuno lleno de fibra y proteínas servido en comparación con las panquecas tradicionales tienen menos almidón más fibra y más proteínas excelente opción para desayuno ya que la fibra nos ayuda a combatir el estreñimiento y como tiene menos almidón entonces tiene menos calorías y nos ayuda a perder el peso nos servimos acompañado con esta salsa de soya especial y quedará delicioso antes de finalizar veamos la cantidad de los ingredientes para esta panqueca de fibra entonces tenemos 150 gramos de fibra o bagazo de vegetales o fruta 50 gramos de harina de trigo con polvo de hornear media cucharita de sal dos unidades de huevo 30 gramos de zanahoria y para la salsa de soya tenemos una cucharada de salsa de soya dos cucharitas de azúcar cinco cucharadas de agua media cucharita de almidón de maíz para la próxima oportunidad les compartiré cómo preparar unas hamburguesas de lenteja vegano no te lo pierdas si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao chau chau